A medida de que Occidente alarga la guerra proxy en contra de Rusia, las consecuencias para la salud mental de los soldados ucranianos son devastadoras porque no es fácil poder lidiar con los fantasmas de las atrocidades vistas en el campo de batalla, donde ellos reconocen ser utilizados como carne de cañón en una contraofensiva que es un horror, un caos, una verdadera carnicería ante la imposibilidad de contrarrestar la artillería rusa. Entre tanto, Kiev no tiene la capacidad para atender a todos los combatientes que necesitan tratamiento psicológico. Solo existe un centro especializado en Kharkiv y un puñado de otras instituciones que tratan traumas mentales con psicoterapia tradicional y tratamientos alternativos como el yoga. ¿Esta situación rebasará al gobierno? ¿Se convertirá en un problema a largo plazo que hará replantear la continuidad de la guerra? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande A veces el suelo está tan lleno de heridos que los vehículos de evacuación pasaban por encima de sus cuerpos por error en medio del caos. Regató el sargento ucraniano de 28 años, Vladislav Rusyev, quien lucha con pesadillas recurrentes debido a su experiencia de quedar inmovilizado con su unidad del medio de la avasallante defensa rusa. Detalló que el invierno pasado vivió el horror cuando presenció cómo sus compañeros de combate perdieron sus brazos y piernas. Otro caso es el de Andri Remesov, de 34 años, quien combatió en 2014 y tras regresar a su casa, se convirtió en adicto a las drogas y el alcohol. Incluso pensé en suicidarme, agregó el excombatiente, haciendo referencia a que el sistema de salud mental ucraniano solo puede atender una pequeña parte de las necesidades, y por ello se vio en la necesidad de tratar de sobreponerse por su cuenta, incorporándose al ejército el año pasado. Glenn Kolomeitz, un mecánico de la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania, conformado por voluntarios extranjeros, se atrevió a decir, temiendo por su vida que no hay planificación dentro de las fuerzas armadas, cuyos jefes solo se encargan de enviar a los soldados a la perdición. Hacen caso omiso de la planificación y simplemente envían tropas ucranianas y occidentales a estas batallas, sin el beneficio de planes operativos. Eso está haciendo que mucha gente muera por poco efecto en el campo de batalla, y si tienen la suerte de sobrevivir, quedan traumados de por vida, lamentó. En la misma línea, otro mercenario que se presentó bajo el seudónimo de Bush, por miedo a recibir represalias ante las amenazas, por dar información, aseguró que los jefes militares no pueden ni siquiera ordenar tareas tan sencillas como transferir hombres de una unidad a otra. El hecho es que esto es una auténtica picadora de carne. Mis compañeros están muriendo y siguen muriendo. Se trata de una cuestión de vida o muerte y debe resolverse de inmediato. He visto cosas aquí que son completamente inaceptables desde un punto de vista militar, así cuestionó en medio de su inconformidad por el maltrato recibido. Senia Bonitschina, directora del Centro para la Salud Mental y la Rehabilitación de Veteranos Grisova Poliana, no especializado en tratamiento psicológico de combates de guerra, informó que existe una epidemia de soldados con daños psicológicos y hasta lesiones cerebrales, como conmociones, debido a que la artillería rusa es como la lluvia. A pesar del panorama sombrío, la Galena destacó que por los momentos los soldados reciben tratamiento psicológico con el fin de que se recuperen lo suficiente como para poder regresarlos al campo de batalla. La ayuda a largo plazo a causa de las altas bajas debe esperar. En el centro, Lisoba Poliana, utilizan la denominada terapia biosugestiva, que mezcla conversaciones, música, toques en la cabeza, pecho, hombros y brazos, e incluso cortes de cabello como presunto tratamiento terapéutico de vista de que poner en contacto al paciente con un extraño brinda sensación de rutina y cuidado. En Ucrania, solo pocos centros atienden traumas mentales con psicoterapia tradicional y tratamientos alternativos, como estimulación eléctrica, terapia acuática, zooterapia, yoga, entre otros métodos. La única institución especializada existente para combatientes de guerra en el centro de rehabilitación de Kharkiv, ubicado en un antiguo sanatorio soviético en el este del país, a 30 kilómetros de la frontera con Rusia. Fue inaugurado en junio de 2022 y está subordinado por la Bundeswehr, es decir, las Fuerzas Armadas de Alemania y su administración civil. Su fundador, el coronel Oleksandr Vasilkovsky, precisó que se trata de una iniciativa privada, no reciben fondos del gobierno sino que dependen de donaciones. Hasta la fecha han atendido a más de 2.700 soldados a través de un programa de tutoría con duración de una semana diseñado con el fin de prepararlos lo más pronto posible para su regreso al campo de batalla. No pueden abocarse a casos prolongados de trastorno de estrés postraumático, enfermedad mental más común entre los combatientes de guerra. En un mundo ideal, las rotaciones deberían ocurrir cada dos o tres meses, pero ese no es el caso porque nuestro enemigo tiene muchos más recursos que nosotros, expresó Vosikovsky, considerando el bajo nivel de defensa de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Uno de los psiquiatras del centro Máximbaida explicó que la prioridad principal es hacer que los soldados pierdan el miedo de regresar a las filas, provocando que puedan dormir sin pesadillas y dejar atrás la culpabilidad de la muerte de sus compañeros. En cuanto a la metodología de este centro especializado, comentó que el primer paso es identificar a los soldados con ataques de pánico, desmoralización, depresión o pensamientos suicidas, para luego determinar las terapias individuales y colectivas a ejecutar. Realizan, entre otras cosas, fisioterapia, aromaterapia, ejercicios en piscina a 32 grados para simular el estado prenatal, entre otros. De acuerdo a estimaciones en Ucrania, hay un psicólogo por cada 100 soldados en los hospitales militares. Julia Zavolta, terapeuta en el proyecto DOLADU, que atiende a combatientes heridos en Kiev, sentenció que es urgente la capacitación de nuevos profesionales militares en el campo de la salud mental. DOLADU es una fundación que opera con el apoyo del gobierno estadounidense y es dirigida, nada más y nada menos, que por Olena Zelenska, esposa del presidente Borodimir Zelensky. Mediante una alianza con Israel, presuntamente han formado a 30 terapeutas en Tel Aviv Natal Center, aunque se pone en duda si esto es otra fachada para una máquina de efectivo. La OMS considera que aproximadamente 10 millones de 36 millones de ucranianos padecen trastornos mentales, cifra que podría ser mayor tomando en cuenta el caso de los soldados. Kiev cree que el 70% de sus tropas sufren trastorno de estrés postraumático y deben lidiar con ello en medio de la supuesta falta de recursos. Toda esta información es bien sabida porque el pueblo ucraniano, cuyos hombres ante la negativa de cumplir con el servicio militar obligatorio o ser reclutados, recurren al soborno para que los descarten por completo. En concreto, pagan alrededor de 5.000 dólares a los oligos, nombre que se les da a los militares dedicados a esta actividad ilícita. Contacté a un fixer, todos saben dónde encontrarlos. Pagué en efectivo, me mandaron a un hospital a hacerme una resonancia magnética en la espalda y me dieron un reporte médico asegurando que tenía un defecto grave y con eso obtuve los papeles para poder irme del país. Así manifestó un ucraniano en el anonimato. La ciudad de Odessa se convirtió en el centro de este tipo de operaciones que cada vez más son comunes. Un oficial de reclutamiento fue arrestado tras hallarle cerca de 5 millones de dólares en su cuenta de ahorros, así como una gran propiedad en España. A diferencia de las primeras semanas de la guerra, miles de ucranianos se alistaban al ejército. Ahora son contados con los dedos de las manos quienes deseaban ingresar y hasta tienen miedo de salir a trabajar ante la posibilidad de ser abordados por oficiales de reclutamiento. Según estimaciones, Kiev ha perdido hasta 150.000 soldados desde el inicio de la guerra del 24 de febrero de 2022. Pese a este panorama, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN siguen enviando armamento e invirtiendo mires de millones de dólares. ¿Hasta cuándo provocarán más daños colaterales en nombre de la violada paloma de la paz? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande